Dos Torres va a acoger, como lo hemos anunciado en días anteriores, los días 20 y 21 de octubre, la décima edición de su feria de ganado frisón, Josías Holstein. El objetivo da respuesta a las demandas concretas del sector. Tras su presentación en la vecina localidad de Dos Torres, ayer se presentó en la Diputación de Córdoba. La delegada de Medio Ambiente de la Diputación Auxiliadora Pozuelo ha explicado que la celebración de esta décima edición pone de manifiesto que nos encontramos ante una iniciativa consolidada en un territorio, la provincia de Córdoba, donde la actividad ganadera representa el 36% de la riqueza. La décima feria del ganado frisón, que viene a decir que precisamente es una feria muy consolidada, una feria que está en auge no solamente en Dos Torres, no solamente en el Valle de los Pedroches, sino en la provincia de Córdoba, un sector importante dentro de la provincia que genera muchísima riqueza, en torno al 36% de la riqueza de la provincia de Córdoba. Cada vez más son las ganaderías que están participando en esta feria, ¿verdad, alcalde? Cada vez más también son la parte positiva, la parte de empresas que están, de alguna forma, relacionadas con el sector de la ganadería. Y, bueno, pues yo creo que uno de los, digamos, precisamente de los hitos importantes que se marcan en esta feria, aparte, evidentemente, de la consolidación del sector en Dos Torres, en la comarca de los Pedroches, es también, precisamente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la innovación y la comercialización, al fin y al cabo, de los productos del vacuno, que son los que, bueno, le dan ese valor añadido al municipio y a la comarca. Por parte de la Diputación, en esta décima feria del ganado frisón, Dados Torres, bueno, pues evidentemente ha apoyado dicha feria, porque entendemos que es un enclave fundamental, no solamente para el sector de la ganadería, no solamente para la innovación, no solamente, como decía, también para la comercialización de todos los productos de alta calidad que proceden del vacuno, sino fundamentalmente, y como decía al principio, porque es un elemento fundamental el que se está produciendo en Dos Torres en cuanto a la regeneración generacional que está sufriendo este sector, y que, al fin y al cabo, lo que está permitiendo, precisamente, es que cada vez más se consolide la población joven dentro de nuestros municipios. Del mismo modo, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha incidido en el objetivo principal de la muestra. Lo que tenemos que hacer las Administraciones, recoger esa idea, sobre todo si viene, como decía también la diputada, de gente joven, de gente muy joven, que quiere afianzarse en el municipio, en la comarca, y fijar población y crear empleo. Por lo tanto, las Administraciones no podemos estar lejanas nunca a estos eventos, y de ahí nace, hace diez años concretamente, nace este proyecto, que hoy presentamos esta décima edición, una décima edición que ha ido superándose año tras año, que cada vez ha habido más casas comerciales, mejores patrocinadores, y evidentemente, tanto desde que iniciamos, tanta dura la Diputación y el Ayuntamiento de Dos Torres siempre han estado ahí apostando, como no podía ser de otra manera. Es el pueblo de los pedroches que más explotaciones ganadas tiene, concretamente 80 y algo. Y bueno, si es puntero, pues evidentemente tener una feria en la que se expongan esos trabajos, pues viene super bien y como anillo al dedo. Finalmente, el presidente de AFRIDO, Juan Francisco Sánchez, ha señalado que en paralelo a la feria se desarrollarán diversas actividades complementarias, que abarcarán desde conferencias que tratarán las distintas problemáticas del sector, hasta un concurso de habilidad con tractor y remolque, o la visita de los centros de enseñanza públicos de la localidad. Una feria que ya tiene de vida ya 10 años, en la que hemos intentado siempre ser escaparate de la profesionalidad del sector lácteo en la comarca del Valle de los pedroches. Hemos intentado ser abanderados del relevo generacional de la comarca a nivel de la ganadería. Y es una feria en la que se hace con mucha ilusión, organizada por gente que no somos profesionales de organizar ferias, pero que le ponemos todo el cariño y el esmero del mundo para que aquello sea un escaparate en la que nos visiten todos los ganaderos relacionados con el sector lácteo, porque no podemos olvidar que es una feria monográfica del sector de la vaca de leche. Pero también intentamos hacer actos que nos sirvan de atractivo para todos los otros estamentos de la sociedad no tan relacionados con el sector. Entre los objetivos generales que se persiguen con esta feria de ganado frisón Usías Holstein, destaca el hecho de promocionar la raza frisona, a la vez que se crea un punto de encuentro entre ganaderos para tratar la mejora selectiva y otros aspectos de importancia para el sector.